Chau 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 Y el amor que tú quieres me mande a ti Y te dicen cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso, si él no quiere tu cariño dame dos. Te encuentras con la iglesia a medianoche, esperando que llegue y nunca llega. No te olvides que siempre en ti yo pienso, si él no quiere tu cariño dame dos. dame dos... quien no quiere tu cariño dame dos... dame dos... quien no quiere tu cariño dame dos. Música Música Música